¡Vamos, vamos! ¡Rumaldo! ¡Se dio la cortina! ¡Rumaldo! ¡Ya caballos de competencia! ¡Bájame la música! Partieron atento Corazón Castaño, Torre Guaycho, la aventura era almen, traduísticos de Corazón, atento mis amigos, Chiquitino por su parte, público presente, Corazón a la recta final, Corazón Castaño, Torre Guaycho, Corazón Castaño, Torre Guaycho, seguida por Almendrado, el tercero del otro Castaño del hombre.